Estamos en comunicación con el secretario de Gobierno, Oscar Terucci, que nos atiende muy amablemente. Oscar, bienvenido, informadísima. Andrés, lo saludan. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos, Oscar. Bueno, queriendo conocer en esta oportunidad las últimas medidas, el último decreto que ha extendido el Intendente. Bueno, sí, la verdad que hace unas horas terminamos una reunión muy buena con representantes de las cámaras de APIMED, el Consorcio del Parque Industrial y la Cámara Empresaria de Tandil, donde se ha acordado la suspensión de todas las actividades a partir de las cero horas del día de mañana. Esto va en línea con las medidas que se vienen tomando desde el Gobierno municipal, acompañado siempre por las instituciones de la ciudad que han comprendido la gravedad de la situación. Y bueno, todas estas acciones tienden a prevenir, digamos, la cuestión sanitaria, de privilegiar la salud por sobre la economía, y que pedirle a todos nuestros vecinos que permanezcan en sus casas. La idea es que con esta medida que hemos tomado, que tienen como objeto principal, digamos, suspender la actividad 10 días, nosotros también vamos a hacer lo mismo desde la administración municipal, solamente vamos a disponer de los secretarios que han facultado a disponer del personal que se necesiten para alguna tarea en particular, y sostener también los servicios que consideramos esenciales, como es la recaudación de residuos, monitoreo, todo lo que tiene que ver con salud, las guardias de desarrollo social, pero fundamentalmente suspendiendo toda la actividad económica que no tenga que ver con que han exceptuado, por supuesto, todos los lugares de suministro de alimentos, bebidas, farmacia, mercadería, mercadería, despendio de comercialización de alimentos, como pueden ser las roticerías, bueno, esas cuestiones, pero que no tengan atención al público, que el público no pueda permanecer, todo previendo de la mejor manera que el virus nos cruce lo menos posible. Oscar, estas medidas que toma el Intendente ahora de último minuto, con el consenso obviamente de todos los intervinientes, ¿es porque ha visto que gran, no sé si gran parte, pero una parte de la población no estaba acatando esto de quedarnos en casa? No, a ver, digo, creo que la conciencia del vecino va siendo cada vez mayor a medida que se van tomando distintas medidas y que va interpretando la gravedad de la situación, pero bueno, el Intendente, además como médico, interpreta que si nosotros logramos transcurrir estos 10 días que estamos proponiendo con la menor circulación de gente posible, estamos interrumpiendo la circulación del virus y esto nos va a hacer muy bien como comunidad. También, digamos, para anunciar de último momento, vamos a montar un hospital de campaña en el estacionamiento detrás del hospital de niños con una carpa sanitaria que va a facilitar el ejército argentino para constituir ahí un hospital de campaña, para tener preparado por cualquier circunstancia que pudiesen ocurrir. Y también, digamos, como novedad, vamos a empezar a hacer los análisis en un laboratorio privado de Tandil que tiene un equipo homologado y hemos dispuesto la compra de reactivos. Van a estar llegando los primeros 100 reactivos en estos días para empezar a hacer el muestreo y esto nos va a facilitar disponer de los resultados rápidamente y liberar las camas en aquellos casos de interés negativo para de esta manera poder tener mayores certezas y también lo que va a tener que ver con el laboratorio de ciencias veterinarias que está poniendo a punto su tecnología para también poder realizar algunos exámenes ahí de las muestras que se tomen y también poder facilitar esto a las ciudades amigas de la región para que no tengan que mandar al malbrán y puedan mandar acá, por supuesto, asumiendo los costos que tienen que ver con la compra de los reactivos. A lo que decía hace unos minutos cuando hablábamos de este decreto y donde se van a exceptuar precisamente algunos locales, algunos rubros específicamente, ¿qué va a pasar con el horario? ¿Finalmente se va a restringir a la mañana? ¿Van a estar con horario de comercio normal? No, la idea es que los comercios que quedan exceptuados quedan con horario de funcionamiento normal, más que nada lo que tienen que ver los mercados, hipermercados, minimercados, kioscos, eso quedaría con horario de funcionamiento normal y todos aquellos rubros que tengan que ver con la alimentación podrán funcionar, que están cerrados, podrán funcionar con un servicio de delivery a domicilio para de esta manera poder también sostener un poco la actividad económica, aunque se va a ver disminuida. Pero bueno, la idea es que puedan funcionar con un servicio de delivery a domicilio. Oscar, ¿cómo están funcionando los puestos sanitarios en los accesos a la ciudad de Tandil? Y ayer había denuncias que también había algunos pícaros que para evitar estos controles tomaban caminos de tierra. Bueno, la verdad que nuestro distrito es muy amplio, nosotros hemos dispuesto a los accesos más importantes, la verdad que han funcionado muy bien, ayer tuvimos muy buenos resultados, hoy todavía no tengo informes de cómo ha sido la actividad, pero ayer ha funcionado muy bien, detectamos dos colectivos que venían circulando desde Brasil hasta aquí, y el primer control de acceso que tuvo fue en Tandil, con la gravedad que esto implica, nosotros acompañamos con custodia policial a los vecinos que venían en esos micros, para que empiecen a cumplir el aislamiento sanitario, y también avisamos a las ciudades vecinas de esta particularidad para que también estén alertas y esperando, y que no nos sorprenda como nos hubiese pasado nosotros si no hubiésemos puesto los controles sanitarios en la ruta. Por último, preguntarle, nos contaba precisamente que se va a instalar un hospital de campaña, la idea es recibir por ese lado los primeros casos, ¿esto se hace porque prevén que haya más contagios, o simplemente para descomprimir un poco los distintos servicios de salud? No, esto fue un ofrecimiento del ejército argentino, que bueno, lo hemos tomado. ¿Oscar nos escucha? ¿Cómo? ¿Nos escucha? Sí, sí. Porque se había cortado. Nos decía que la carpa, bueno, se lo ofreció el ejército. Sí, nos ofreció el ejército y nosotros lo hemos aceptado. Bueno, queremos estar preparados, queremos que no nos sorprenda la situación en el caso de que nos veamos desbordados. Bueno, hay que estar preparados y ojalá que no la tengamos que usar. Pero en el caso que la necesitemos, que ya esté instalada y equipada. Eso es lo importante, va a tener 30 camas, que también las dispone el ejército. Bueno, nosotros vamos a tener que condicionarlas, con calefacción, con alguna, por supuesto, electricidad y todas las cuestiones médicas que tengan que ver. Y el hecho de que esté centrada ahí es también para tener un acercamiento que tenga que ver con los profesionales de la salud y que se puedan mover en un radio cercano y no tener que disponerlas en otro lado. Hablando justamente de, bueno, ir adelantándose a las situaciones que puedan venir, ¿cómo están con el personal de salud? ¿Están en permanente convocatoria? Si bien ahora son pocos los casos, afortunadamente, en nuestra ciudad, la convocatoria es permanente, se han llamado de otros lugares. ¿Cómo está esta situación? No, el personal, la verdad, está colaborando muy bien, todo lo que tiene que ver con el personal médico, administrativo, enfermera, mucama. Todo el personal está a disposición, se han cortado todas las licencias que tengan que ver con el personal sanitario y también para no distraer personal de los hospitales, todo lo que tiene que ver con el control sanitario en ruta, lo estamos haciendo con gente de Cruz Roja, estudiantes de enfermería de AMEM y también del Instituto Superior de Formación Docente. La verdad que la comunidad está funcionando muy solidariamente, no solamente estas entidades que son formativas de las cuestiones sanitarias, sino también, ya te digo, esto que acabamos de establecer ha sido acompañado por todas las organizaciones empresariales, también con, digamos, las observaciones de bares y restaurantes, digamos, acá ha habido todas medidas consensuadas a pesar de que todo esto tiene una implicancia económica y el perjuicio económico para muchas personas, para muchos vecinos, que bueno, iremos viendo que nosotros ya hemos tomado medidas de lo económico, en lo que hacen a las cuestiones tributarias que el municipio puede disponer y esperemos también que la Nación y la provincia hayan hecho algunos gestos, que también estos se profundicen en el tiempo. Gracias por esta comunicación. Bueno, estamos viendo el Face que ya ha anunciado que en un ratito nada más el Intendente Miguel Lungui va a estar junto con miembros de la Cámara Empresaria, Secretaría de Desarrollo Productivo, Jefe de Gabinete de Relaciones Internacionales, bueno, a PYMED, todos quienes habías nombrado, va a estar dando precisamente esto que vos nos acabás de adelantar. Sí, el Intendente firmó un comunicado para poner en las redes sociales para llevar tranquilidad a la población, de que a pesar de que el cierre sea muy importante, van a estar disponibles todo lo que tenga que ver con lo alimentario, con la salud, la idea es que no falte nada para que todos podamos estar tranquilos en casa, que no nos desesperemos, que no cunda el pánico, solamente hay que cuidarse y tomar conciencia de que la única manera de protegernos es quedarnos en casa. Perfecto, Oscar, le agradecemos muchísimo, nos quedamos con ese consejo. Buenas jornadas, muy amables. Bueno, adiós, hasta luego. Buenas jornadas, muy amables.